Se ve el billete A todos ¿Todo billete? Yo dije un premio Tome Tome Aplausos para ella Aplausos 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 Vamos a ver Quien quiere el billete Práctido Acúdese Villete de 20 rojos Ustedes vean ¿Quién más quiere el billete de 20 rojos? Miren, este ocho Oiga, dime Acúdese Ya llegó Ya llegó 80 rojos 80 A ver, ¿Quién más quiere? ¿Quién tiene el billete de 20 rojos? Bueno, mi hermano Ya me voy yo Ya me voy a pagar una noche ¿Qué? ¡Ahora! ¡Carrón! ¡Chester rojo! Oiga, no diga a nadie Pero la tira ¿Pero la tira? Esa hora es gratis Y yo todo lo vendo Sí, sí Muchas gracias Porque todos ¡Vaela! ¡Aplausos! Yo les prometo Que la primera vibra Que me voy a tomar Hoy en la noche Y en el club ¡Vámonos al suyo! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!